Dundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundararararararará ¡Nooo! ¡Que viva los novios! 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 ¡No! ¡No! ¡T setup! ¡No! Es que yo no se capa así vestir a ganas y que a mí nunca me ha agotado el color blanco! ¡Chicos! ¿Me parezco un lavadoras o no parezco un lavadoras? Ahhhh Madre , Madreyen Madre , Madre ll объ Madre y bruja Es que yo no se lo que queríaas de ganas de esas bradas Yo creo que les quería bloquear toda tu energía sexual Y una preguntita ¿Tú y tu marido todavía no habéis encontrado nada mejor de lo que hablar que de mi de mi puta fotofobia? Pero, pero bueno, tú Tu amiga es una máquina de decir cosas fuera de tu camino ¿Tú lo tomes así? ¿Y si hablas con él? ¿Hablar con él? ¿Por qué? Bueno, quizás si hablas con él, escuchas algo que te sirva No sé si evitar esa conversación o no Usted dice que siempre te cuenta todo y que eres muy bueno Y bueno, ahora es muy bueno, pero yo lo he dicho Yo creo que siempre me dice que te lo cuenta todo y te lo he dicho Yo soy el primo del novio Que ahora con la canción no lo veis porque está en el baño Tore, se ha emocionado la boca y está un poco dispuesto Venga, mira lo que tú me dice Aliento Que es el novio ¡Suscríbete al canal!